Hola, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Bueno, pues aquí estamos con la segunda parte de la publicación Uso del sensor de glucosa en niños y adolescentes, una guía práctica de los autores Kerubini y colaboradores de esta publicación en el 2020 de la editorial Springer. La vez pasada veíamos los primeros cuatro capítulos, qué es el sensor de la glucosa, los componentes, ¿verdad? El sistema de monitoreo continuo de glucosa, etc. En esta segunda parte, pues vamos a ver algunos desafíos de los niños, incluso de los adolescentes también que presentan en esta publicación. Primeramente hablan de que, por ejemplo, los niños muy pequeños dependen completamente de otras personas para el cuidado de la diabetes y esto presenta a veces un gran desafío porque no se pueden muchas veces comunicar, no hayan cómo expresar qué sienten, no hayan cómo expresar si tienen alguna debilidad o si están presentando algún dolor, ¿verdad? O alguna incomodidad con algo. Entonces es muy difícil a los niños que apenas hablan o apenas se comunican poder entender qué es lo que les está pasando. Entonces es un reto tanto para las personas primarias que lo cuidan, los papás, como para los médicos, como para el personal de la escuela, ¿verdad? Etcétera. Entonces entre algunos desafíos que comentan es la privación del sueño. Por ejemplo, los papás que muchas veces están atentos a que si suena una alarma, que si le baja, si le sube, ¿verdad? Que si es momento de calibrar el aparato, etcétera. También, por ejemplo, las hipoglucemias, que si cuánto le baja, que si hay que darle un dulce, que si hay que reducirle el monto de insulina que se le está suministrando, ¿verdad? O ya en los casos más severos, por ejemplo, que es la hipoglucemia que donde pueden llegar a perder el conocimiento, pues el suministro del que le llaman glucagon, ¿verdad? Que puede ser inyectado y ahora ha salido uno más, ¿no? Que es inhalado, ¿no? Por el nariz. Entonces también es el miohipoglucemia. A veces, por ejemplo, los niños como no se saben expresar, muchas veces pueden ser impacientes, pueden estar desafiantes, pueden hacer algún berrinche, ¿verdad? Y a lo mejor que no se dejan manipular, ¿verdad? El sistema de monitoreo. Lograr un control glucémico óptimo en estos niños pequeños, pues es clave, ¿no? Para su buen crecimiento, para su buen desarrollo intelectual, físico, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, estos equipos, pues son muy importantes. Son muy importantes y han sido muy útiles para un buen desempeño de la salud de los niños. Y ayudan, por ejemplo, entre otras cosas, pues a reducir los pinchazos en los dedos, ¿verdad? Muchas veces te va ayudando también al control de lo que le llaman la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, ayuda para tener un mejor monitoreo a largo plazo, ¿no? La hemoglobina glicosilada, que le llaman, es una prueba donde se mide el nivel promedio de glucosa de azúcar en la sangre en los últimos tres meses, ¿no? Entonces, y esto pues ya según el médico, pues se ve los análisis y ya sean las recomendaciones apropiadas, ¿no? Si hay que hacer algún ajuste del aparato, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otro problema que se presenta en los niños es, como tienen la piel muy sensible, el uso de los parches, ¿verdad? Que se utilizan para el sensor o para la cánula del suministro de insulina. Muchas veces puede irritar la piel, sobre todo cuando son más chiquitos, ¿no? Ya conforme van creciendo, pues eso ya es cada vez menos. Entonces, ahí el doctor muchas veces recomienda, pues algún tipo de pomada o algún tipo de material que se le pueda aplicar, ya sea para ponerle los parches, ¿verdad? O el sensor o en la cánula o para retirarle, ¿no? El problema es la retirada, ¿no? Sobre todo si tiene vellitos ahí, pues le duele mucho, ¿no? Entonces, eso irrita la piel de los niños, ¿verdad? Los sitios, los sitios de esos de inserción de la glucosa, por lo cual recomiendan, pues rotarlos, ¿no? En el caso de mi hijo, los, el sensor se le, son siete días en un brazo, siete días en otro, ¿no? Y no exactamente la misma parte, a veces es un poquito más abajito, a veces un poquito más arribita, etcétera. Y en el caso de la cánula para el suministro de insulina, se le rota tanto en el abdomen, en varias partes, o en las pompis, ¿verdad? O en el muslo. Últimamente ya se lo hemos estado poniendo también en el muslo. Entonces, que son los lugares recomendados, ¿verdad? Por los proveedores y por los médicos, ¿no? Entonces, ellos van a indicar qué lugares son los más apropiados para el niño de cada caso, ¿no? Es diferente. El uso de sistemas de monitoreo en los niños y adolescentes ayuda, pues, a adoptar muchas veces un enfoque pragmático y firme, ¿verdad? Para que los niños, firme en cuanto a que los niños vean de que hay una consistencia en el uso de estos aparatos y sea más fácil para los niños ver que ya es parte de su ritmo de vida, ¿sí? Que no vean los papás inseguros, porque muchas veces, ay, hijo, él le va a doler cuando se lo ponga. Ay, él le va a doler cuando se lo quite, ¿verdad? Y sí, pero en la medida que van, ellos van adaptando ese conocimiento y van viendo cierta consistencia en los papás, ¿verdad? En los médicos, en el uso del dispositivo. Ellos van asimilando y van procesando de una mejor, manera, ese dolor, esos cambios, ¿verdad? Incluso de su propio cuerpo, ¿no? Cuando van sintiendo que si le está bajando la glucosa, si le está subiendo el nivel de glucosa, etcétera. Otro caso que hay lo que es la fatiga de las alarmas, ¿no? Como les decía hace rato, esas alarmas que se encienden. Muchas veces se puede habilitar ciertas alarmas y ciertas alarmas se pueden deshabilitar, dejar alarmas más importantes o no, a ciertas horas del día o que sí se va a calibrar, etcétera, ¿no? Entonces, en los niños se tiene que tener ese cuidado y observar, pues, ¿no? Qué es lo que trata de manifestar el niño, ¿no? Ya en los adolescentes, ¿verdad? Ya presentan un poco más de conocimiento, ¿verdad? Mucho depende de la etapa de su vida en que fue diagnosticado, ¿sí? Se dice que entre más temprano sea la etapa del diagnóstico, es más fácil para la persona irse habituando, ¿no? Al uso de aparatos, de equipos o suministro de insulina. Si es una etapa en la prepubertad o ya en la pubertad de adolescencia, a veces es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque ya han estado acostumbrados a cierto estilo de vida, ¿verdad? Entonces, puede causar estrés en los adolescentes, ¿verdad? Dice aquí que puede causar el negarse, usar el aparato o mantener un control de la glucosa o administrarse la insulina como se debe, ¿verdad? Por el lugar que se debe. Entonces, muchas veces pueden, como que entre comillas, olvidarse que tienen diabetes, ¿verdad? Por ese efecto de negación, ¿verdad? O de resistencia, ¿no? A ese cambio en su vida. Entonces, ahí, por ejemplo, también los papás, pues, tienen que darse la tarea de educarse ellos, ¿verdad? Y es el motivo de estos videos que estoy haciendo, para poder ayudar a sus hijos, ¿no? A hacer ese cambio, esa adaptación, a esa evolución, a este nuevo estilo de vida que van a mantener. Y hacerles ver a los adolescentes que, por ejemplo, los que usan el aparato, ¿verdad? Que es una herramienta, ¿verdad? Y verlo como algo motivante para su vida y que ellos se empoderen de ese sistema, ¿verdad? Para que puedan tomar decisiones y poder tener la certeza de que eso les va a ayudar en su vida, ¿sí? En su vida profesional, en su vida familiar, ¿verdad? En su vida individual, con sus grupos, en deportes, ¿verdad? Si se tiene un buen control de la insulina para los de diabetes tipo 1, diabetes tipo 1, pueden tener un ritmo de vida normal o muy cercano a lo normal, ¿verdad? Y hay deportistas, ¿verdad? De alto rendimiento, conocidos, ¿verdad? Que han llegado a niveles muy altos, incluso con, a ver, con el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, y es muy importante que estos casos de éxito se les den a conocer a sus hijos, ¿verdad? Para que sientan esa motivación y no sientan que están solos o que son un caso aislado, ¿verdad? Sino que hay esta educación psicosocial para que puedan avanzar, ¿no? Recuerden revisar el disclaimer al final del video. Uno de los grandes desafíos, yo creo que ese es el más grande reto, es la cuestión económica, ¿verdad? Que muchas veces genera mucho estrés en los papás, ¿verdad? Que si cuánto vale el sistema, que si tengo seguros de gastos médicos mayores, que si tengo un sistema de seguridad que me lo cubre, ¿verdad? El seguro social, el ISTEZON, ¿verdad? Etcétera. Entonces, muchas veces cubre una parte, no lo cubre todo, ¿verdad? O cubre ciertos periodos o que a veces está descalza de la insulina en el sistema de salud público y que se tienen que esperar y tienen que comprar insulina por su cuenta, buscar otros apoyos, ¿verdad? O apoyos con las asociaciones que hay también. Entonces, muchas veces sí hay varios apoyos por ahí, pero no es suficiente. Entonces, el estrés económico representa un gran reto para las familias y muchas veces echan manos, pues, de otros familiares, ¿verdad? De otros recursos que haya. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Que menciona ahí el costo y o el reembolso, ¿verdad? Es algo que se tiene que considerar y hacer conciencia también por el sistema de salud y tanto público como privado, ¿verdad? El apoyo que se necesita brindar a estas familias o los beneficios o las facilidades, ¿no? Porque sí es algo un poco desgastante esta parte de la situación económica en algunos casos, ¿no? Y también puedes cubrir algunos aspectos psicológicos, ¿verdad? La inducción hacia este aparato, la educación que se le vaya a dar al niño, ¿verdad? Involucrarlo desde el inicio, ¿verdad? Que vaya aprendiendo según su edad, por supuesto, ¿verdad? Que vaya aprendiendo cómo va manejando este diagnóstico, ¿verdad? Su nueva situación, adaptarse al cambio, ¿verdad? La aceptación de los papás, ¿por qué mi hijo, si yo trataba de cuidarlo, si fue algo que le di comer, pues, si algo que no descuide, si fue un susto, ¿no? Muchos dicen, ah, también fue un susto, ¿no? Pero no, o sea, este es algo que se da, ya sea de forma genética, algunos dicen que por una carga viral, ¿verdad? Entonces, pero de cualquier forma, de una u otra forma, es algo que ya se dio y tiene que haber un proceso de duelo, ¿verdad? Para los papás, porque es de enfermedad, y para los hijos, ¿verdad? Los que están en esa condición, es un proceso de duelo, ¿no? De asimilarlo, de pasar del por qué yo, bueno, o del por qué mi hijo, bueno, ahora qué podemos hacer, cuáles son las estrategias a seguir, ¿verdad? A veces lleva un poquito de más tiempo, de menos tiempo, pero es algo que todos tenemos que pasar, los que estamos en esta situación, ¿no? Ya sea con hijos o con un familiar, ¿verdad? Entonces, ese proceso de duelo, incluso acudir a ayuda de alguna terapeuta, tanto uno como padre, como para los hijos, ¿no? Terapeutas, guías, ¿verdad? Aparte de los médicos, ¿no? La salud emocional y psicológica, ¿verdad? Y psicosocial es muy importante. Pues, también es importante, pues, ver que el excluir al niño y la niña de la toma de decisiones, muchas veces eso puede hacer que se provoque rebelión o rechazo por parte del niño o del adolescente, ¿no? Y ya ven que en la adolescencia, pues, también se cuida mucho la imagen, ¿verdad? Entonces, eso también repercute, ¿verdad? Que si se me va a ver el parche, que si se me va a ver el aparatito, que si me están preguntando que sí, ¿qué es eso? Que mejor no lo uso, ¿verdad? O mejor me lo escondo y ahí ando incómodo, no sé. Entonces, son cosas que pueden afectar la vida social, ¿no? De los adolescentes. Entonces, se tiene que propiciar una reflexión en el adolescente y en los papás o los cuidadores acerca de la forma de cómo se va a compartir la experiencia, vivir esa experiencia y tener en cuenta esas dificultades psicosociales que presenta. Entonces, la aceptación termina aquí diciendo que la aceptación de los padres y su actitud normalizadora hacia el dispositivo es muy importante porque transmite al niño el permiso para utilizarlo junto con una experiencia de serenidad y calma. Y eso, pues, le ayuda a tener una mejor expectativa de vida. Entonces, bueno, esperemos que los comentarios en esta publicación, pues, haya sido de su interés, ¿verdad? Ya terminamos con esta publicación. En otros videos, pues, continuaremos compartiendo más experiencias, otros datos, otras informaciones. También les recuerdo que en la descripción del video comparto los datos del material visto en esta sesión. A favor también de revisar el disclaimer de la exención de responsabilidad al final del video. Y, pues, muchas gracias y, pues, nos vemos a la próxima.